Hoy veremos una nueva revisión de la página llamada Givi Offer, una plataforma en la cual puedes ganar dinero realizando tareas como descargar aplicaciones, entre otras. La verdad que es una plataforma bastante interesante, puedes cobrar por Paypal, Bayer, entre otros medios de pago y la puedes trabajar totalmente gratis. Así que si te interesa más información, como siempre quédate hasta el final de este video. Antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás y recuerda que en la descripción te dejo el grupo a Telegram por si gustas unirte. Bien, ¿qué nos dice la página con respecto a qué video vértigo? Bueno, acá dice regalos, unas a nuestros sorteos y gane varios premios de hasta mil dólares y mucho más. ¿Cómo obtener? Jugar juegos, completar encuestas, hacer tareas, juega juegos móviles gratis, gana niveles y compite con tus amigos. Recoge monedas, completa encuestas simples, juega de juegos, envite amigos, así de sencillo y convertir dinero real y retirar. ¿Ya? Acá puedes ver que combina tus ganas con retiros bajos desde 0,69 y diferentes medios de pago. Coinbase, Binance, Amazon, APM, Litecoin, Paypal, Payera, Adcash, PerfectBoney. Bueno, dinero que hemos dado hasta ahora, acá puedes ver cifras, etc. Bueno, es una plataforma bastante interesante y como te digo, la puedes trabajar de forma 100% gratis. Si quieres registrarte de forma gratuita, ya sabes que en el primer comentario de este video te dejo un enlace que dice registro. Simplemente dale click, te va a llegar directamente a esta entrada y si bajas puedes ver las principales características de la página. Y acá tienes el banner para registrarte. Dale click al banner y te va a llevar directamente hasta la plataforma para que comiences con 100 monedas. ¿Ya? Entonces das click y le das el registro. Esperemos un poquito. Bien, continuamos y bueno, acá puedes iniciar sesión con tu cuenta de Facebook, también puedes hacerlo con tu cuenta de Google, como quieras, ¿ya? Así que simplemente inicia sesión y luego pues, o sea, simplemente te registras, perdón, y luego iniciamos sesión, ¿vale? En este caso voy a iniciar sesión yo con mi correo y contraseña, doy click en registrarse. Y bien, acá ya estamos dentro de la página. Acá arriba podemos ver las monedas que son las que ganas con las tareas, ¿vale? Y esas monedas corresponden a cierta cantidad de dólares, ¿ya? Y mira, acá tienes varias cositas a mano. Mira, por ejemplo, acá te dice juega juegos increíbles y resuelve las tareas, gana puntos de experiencia, juega juegos, como te digo, la página de jugar juegos, de descargar aplicaciones, etc. Acá te dice, mira, puedes ganar 300 monedas por esta oferta y te dice juega y gana. Tareas actuales, descargar la aplicación, ¿vale? En la mayoría pues vas a tener que descargar aplicaciones y luego jugar, ¿ya? Y bueno, la verdad que hay bastantes tareas de este estilo. Si vas chequeando por el menú, acá tienes el tablero que es el dashboard. Acá tienes el intercambio. Si das clic acá, te dice intercambia y convierte tus monedas en dinero real. Intercambio, convierta monedas en dinero real, presionando más y luego convertir en aparecerá en su saldo. Bueno, acá tienes para descargar aplicaciones como sale, ya mira, no tienes esta aplicación y estás perdiendo la oportunidad de ganar dinero. Descargar, juega y gana, descargar, aplicaciones. Bueno, la verdad que en todas las secciones te pedí prácticamente ir a descargar, ¿ya? Acá tienes retirar, desde acá vas a poder retirar las ganancias desde 0,69 que es el mínimo de pago. Ojo que acá hay más formas de pago, mira, por ejemplo, le das clic a cualquiera de estos y luego con la flecha del teclado, en mi caso que estoy usando el ordenador, voy moviéndome y así puedo ir buscando las demás opciones que haya. Desde acá está Paypal, pero para Paypal te piden un retiro mínimo de 1,99, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Tareas. Bueno, desde acá tienes estas secciones, mira, te dice, pues y gana, no tienes esta aplicación, descargar, te dice, y acá dice, descarga la aplicación, 300 monedas. Bueno, prácticamente para hacer todas estas tareas tienes que descargar la aplicación y acá vas siguiendo los niveles, ¿ya? Puedes ir subiendo de niveles, pues a medida que vas descargando más aplicaciones, cumpliendo con todas las tareas que te van indicando, etc. ¿Cómo funciona? Pues acá también puedes ir viendo, comienza a ganar dinero hoy, regalos, bueno, esto ya lo vimos. Pregunta frecuente, ofertas sin cuestas, aparte de todas las tareas de descargar de aplicaciones, tienes ofertas sin cuestas, como puedes ver acá, diferentes tipos de paneles, ¿ya? Otras ofertas, Facebook, Instagram, etc. Y acá tienes tu perfil, conviértase en nuestro socio, invitar amigos, te interesa invitar amigos, desde acá tienes para ganar con tu enlace de referido. Ya, entonces prácticamente de eso se trata la página, ¿vale? Prácticamente vas a descargar un montón de aplicaciones, jugar juegos, contestar encuestas, ofertas, ir sumando monedas y cambiarlas por dinero. Y bueno, la verdad que no tiene más ciencia, que es una plataforma bastante interesante. Trabajala de forma 100% gratis. Y cualquier consulta que tengas puede ir acá, pregunta más frecuente, desde acá seguramente te resuelven cualquier problema, ¿ya? Bueno, esto lo tengo en el original, ahí está. Si lo traduces al español parece que se pierde la información. Si, se pierde. Pero, si quieres verla y no entiendes inglés, puedes perfectamente copiar la información y pegarla en el traductor de Google, ¿ya? Y de ahí pues va entendiendo todo esto. Pero más o menos de eso se trata lo que le acabo de decir. Aprovechen todas las tareas gratuitas. Si te gustan este tipo de páginas que te piden descargar aplicaciones, jugar juegos. Y bueno, es otra plataforma más que pueden utilizar para ganar algunos dólares a su cuenta de Paypal, Payer o a donde quieran cobrar. Aipin también tienen disponible ya. Así que, espero que la aprovechen. Y dudas, consultas o aportes, como siempre pueden dejarla en los comentarios. No olviden suscribirse al canal según lo están y pasarse por el grupo en Telegram. Nos estamos viendo en los próximos tutoriales. Adiós.